Hola, nos saluda su amigo Chuy el Aprendiz. Acompáñame a realizar una bonita decoración en forma de garzas utilizando rollos de cartón. Sí, juntas tus rollos y con unos palitos hacemos unas bonitas garzas. Mi abuelita dice pescuezo de ule. Cortamos nuestro rollo a la mitad. Medimos el centro. Este tiene 15 centímetros. Tomamos la mitad, 7,5. La medida puede variar de acuerdo a tu papel higiénico, al rollo, a lo grueso. 7,5. Y vamos a agarrar 6 centímetros de un lado y 6 del otro. De un extremo medimos 7 centímetros y abajo medimos 2,5. Y cortamos. Aquí únicamente agarramos la mitad, le calculas y hacemos esta línea curva de esta manera y llegamos a la otra, al otro extremo. Así que podemos doblar nuestro papel y cortamos sobre este trazo. Donde está la mitad le dibujamos unas plumas. Esta pieza la pasamos a otro cartón. Agarramos una de las mitades del rollo. Hacemos un óvalo quitándole las esquinas. Medimos 3 centímetros de un extremo. Y ahí lo que hacemos es hacer este trazo y empezamos a dibujarle con unas puntas como si fueran plumas. Podemos cortar de esta manera. De estos palos de madera vamos a cortar pedazos de 15. Cortamos 2 de 15 que van a ser las patas. 1 de 10 que sería el cuello. A estas piezas las vamos a pegar. marcamos 2 centímetros para poder pegar la otra con silicón. Esta es la que va arriba. Le vamos a hacer un doblez desde esta parte siguiendo lo que son las distancias de las plumas. Y marcas del otro con el doblez para que te quede lo más simétrico posible. Esperemos que enfríe el silicón para que pegue bien. Vamos a hacerle un agujero más o menos como a 2 centímetros que es a la altura donde está el otro corte. Con cuidado. Muy pequeño. Y ahí ponemos uno de los palos de 15 centímetros. Únicamente ponemos nuestro cuerpo de la garza un poco inclinado hacia arriba como tú gustes como quieras ponerlo lo pongo de esta manera y le pongo silicón acá. y después refuerzo con silicón acá abajo. Aquí también vamos a hacerle a esta altura para ponerle el cuello de nuestra garza y aquí también le hacemos un agujero y este también lo puedes poner hacia abajo de esta manera o hacia arriba. Dependiendo cuántos cuántas garzas hagas le pegamos con silicón dejas que enfríe para que pegue tomas tu pieza de esta manera que no se mueva hasta que seque a un pedazo de palo de 5 centímetros le vamos a sacar punta le pegamos el pico después de hacerle punta al palito de 5 centímetros lo giramos un poco para que se cubra de silicón una vez que seque después le pones un poco más de silicón mientras se seca el pico vamos a tomar el otro palo que es de 15 centímetros le marcamos 6 y cortamos puedes hacerle con un cuchillo de sierra con lo que tengas vamos a pegarlo de esta manera vamos poniéndole poco a poco conforme vaya enfriando y vaya pegando debe de quedar de esta manera esperemos que seque y le seguimos poniendo aquí ya secó el pico le podemos poner más vamos a utilizar unos palillos los partimos a la mitad conforme se vaya enfriando el silicón y vaya pegando tu pieza le puedes ir agregando un poco más para darle la forma que quieres vamos a pegarle la segunda pata que te quede como un 4 tú lo acomodas puede quedarte un poco más hacia arriba dependiendo como como te guste esperas que enfríe y pegue y le refuerzas más la base la vamos a hacer con rollos más grandes únicamente los pegamos como si fuera una pirámide le pegamos silicón y ponemos encima el otro si tú no tienes rollos grandes puedes pegar tres pequeños de rollos de papel higiénico así es como va quedando nuestra pieza le pones el silicón para que se le vean estas formas empezamos a pintarlo le damos las capas que sean necesarias para que quede firme nuestro color aquí tenemos ya nuestra garza pintada nada más me falta pintarle aquí abajo tenemos dos y tenemos la base también ya pintada hacemos unos pequeños agujeros con cuidado y vamos a poner ahí las piezas metemos un poco nada más como si fuera un centímetro y le ponemos silicón y ponemos la otra las acomodas como a ti te guste las vas girando de modo que veas como te agrada y después le pintamos le damos el retoque con lo que falta a todo nuestro material a toda nuestra pieza y ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!